Estudiantes de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca mantienen las instalaciones bloqueadas. Asimismo, utilizaron transporte público para pedir y exigir la respuesta inmediata a sus demandas. A continuación, más detalles de esta información. Los poco más de 270 estudiantes de la ENEPO llevan meses solicitando becas para materiales de apoyos a prácticas profesionales, becas escolarizadas de acuerdo al promedio de cada uno, así como del transporte público, entre otras. Sin embargo, señalaron que dentro del movimiento hay deserción de al menos 30 compañeras que optaron por retirarse de las movilizaciones y ahora pretenden tener los mismos privilegios que han alcanzado. Al abandonar la lucha, están renunciando prácticamente por lo que estamos peleando. Sin respuesta alguna por parte de las autoridades de la normal y del sector educativo, señalaron que las reuniones o mesas que se entablen tendrán que ser resolutivas, además de puntualizar que las autoridades de la ENEPO muestran incapacidad resolutiva y de diálogo. Mientras tanto, padres de familia y plantilla docente fueron retenidos en el interior de las instalaciones. Por otra parte, desmintieron que el pasado viernes tenían secuestradas a 40 compañeras en las instalaciones, así como denunciar que por la noche, en el portón principal, fueron agredidas por padres de familia y algunos policías. Y los papás, mamás también, e incluso policías, porque mostraron sus placas, nos agredieron con navajas, con cuchillos, a patadas y a golpes a puño cerrado, cuando nosotras no habíamos caído en ningún tipo de provocación. De acuerdo a la Comisión de Acción de la ENEPO, las acciones serán indefinidas. En la cámara, mi compañero Osvaldo Mijangos e informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. Gracias. 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 Gracias.